Lainas, sudu, na hi-fi, tuende sana, ayah Poro, toko ina, lo te ore nage, te mire muadaniye, te nage ykeno Tundukor vera que igual, como indera, na como ere ukaroya, otagasao Tundukor vera que igual, como indera, na como ere ukaroya, otagasao Kemise nako atunia, kemise nako Tusiugere muadaniye, todone tuenda, adhuri na anake, tuwe yoni Tukite teso geni, ikarogike, tukite teso geni, ikarogike Na keo keo oso gishike, keo oso gishike Na keo keo oso gishike, keo oso gishike Na keo keo oso gishike, keo oso gishike Mwajitere ili ya maguta, doda ya maito Na maito na menya siaraja baya wini Ya kuwasiti ya kanidoga, sajamuka Kivoro reka hiko kake hoso nisafi Kivoro reka hiko kake hoso nisafi Kemise nako atunia, kemise nako Tusiugere muadani, todone tuenda Aghuri na anake, tuwe yoni Tukite teso geni, ikarogike Nikite teso geni, ikarogike Na keo keo oso gishike, keo oso gishike Na keo keo oso gishike, gishike Gishikio busika Keko oso gishike, keo oso gishike Na keo keo oso gishike, gishiki o busika Bishok Morroki, que es el reverendruz Morroki mono Muele te gozo de shikia, ati ati Niye ae fae koi nakele da udi Kefujere kodiore atigileiga Tadokinye omode deleha fujuo Anake jabasyeita molire nako Anake jabasyeita molire nako Kemisye nako atumia, kemisye nako Tusiugere muanvani, tondoni atwada Agulina anake towe yoni Tungite jesogeni, kekarogike Tungite jesogeni, kekarogike Na kyo kegoso de shikia, kegoso de shikia Na kyo kegoso de shikia, keshikia gushika Kegoso de shikia, kegoso de shikia Na kyo kegoso de shikia, keshikia gushika High five Wale hirako Tungite jesogeni, kekoso de shikia Ati ati Guacuero De hideri amadar hoyo Studio 56 20, 20, 20 Ay Tungite jesogeni, kekoso de shikia